Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 6 de junio, recordaremos la célebre vida de San Rafael Guizar y Valencia. El señor Rafael Guizar y Valencia nació en Cotija de la Paz, Michoacán, en el seno de una familia católica y fue el cuarto de 11 hijos que llevó a tener el patrimonio Guizar y Valencia, sacerdote y obispo ejemplar, beatificado por San Juan Pablo II el 29 de enero de 1995, en la plaza de San Pedro, Roma. La Comisión Médica llevó una vida sacerdotal muy ajetreada, debido a los tiempos borrascosos de la revolución y de la persecución religiosa en México. En los años 20, la Comisión Médica aprobó el milagro requerido para proceder a la canonización del beato Rafael Guizar. El niño Rafael de Jesús, originario de Salapa, México, cuando tenía 31 semanas de gestación, le detectaron paladar hendido y labio leporino en el vientre de su madre. El bebé nacería con esa malformación. Encomendaron a Dios su salud y por intercesión del beato obispo de Veracruz. Cuando nació el niño, los papás preguntaron al médico cómo nació, a lo que el médico respondió, sano, sin ninguna malformación. La Comisión de Teólogos y los Cardenales presentó al Papa Benedicto XVI el milagro que él aprobó. Benedicto XVI canoniza a este obispo mexicano en octubre del año 2006. La Comisión de Teólogos